Puedes venir acá y siempre tienes la garantía de que se ven y le deben hacer hasta huevo frito, miren, un huevo frito ahí congelado No A ver familia, buenas noches, 7 de la noche, bienvenidos a mi canal Henry Runaga de nuevo desde Bangkok, Tailandia El día de hoy voy a hacer un video bastante especial para mí porque es uno de los lugares que más me gusta en todo el planeta Tierra Y se llama 7-11, 7-11 es una cadena de tiendas pequeñas tipo Tambo en Perú o Oxxo en México o los chinos en Argentina Que está en todo, en todo Tailandia, para que se hagan una idea lo importante que es 7-11 para la economía de Tailandia El año pasado solamente se abrió 10 mil nuevas tiendas en todo Tailandia, así que 7-11 es una institución en este lugar A hablar, si vamos a hablar, toda la gente que conoce Tailandia sabe que 7-11 aquí es amado y adorado, no importa por qué Puede ser por sus toasties, por sus hamburguesas picantes, por su aire acondicionado, por su agua barata o por su cerveza Chang que la vende casi todo el día Solamente que en las noches cierra, pero el día de hoy no quiero hacer una alabanza a 7-11 solamente por ser 7-11 Quiero hacer algo bastante, va a ser diferente A ver, solamente para que mire la cantidad de 7-11 que existe en este lugar Le voy a poner, voy a buscar 7-11 y miren cuánto va a aparecer Ahí hay unos 15 a 16, casi 20 alrededor, mira nada más Voy a llevarlos a conocer, lo que yo normalmente compro, lo que a la gente le gusta comprar, que es lo que tiene un 7-11 Voy a visitar dos, este que es el más lujoso de todos y uno regular para que también vean la realidad de uno normal que hay en todos lados Así que vamos que ya llegamos A ver, se supone que ya llegamos al más lujosin, ¿se ve diferente desde afuera? Sí Pero primero vamos a mostrar el regular Ok, acá voy a llegar a un 7-11 regular Están en todos lados, así que caminé dos cuadras y encontré uno Y desde la entrada ya puede ver la diferencia Que el color del logo es diferente Verde, blanco, rojo, naranja El otro era uno más clásico, elegante Así que ahorita vamos a entrar y vamos a mostrarles las cosas que hay Miren el tamaño de este, es súper súper pequeñito No hay más, hay cuatro hileras de nada más Miren, camina acá Una Dos Tres En 7-11 le dan prioridad a lo que es las bebidas Porque este 7-11 es pequeñísimo Pero sigue teniendo seis heladeras para bebidas Siempre van a encontrar esta maquinita de café, de helados y de hielo Y acá está todo mezclado casi, es como una hilera para cada cosa, para cada producto Lo importante de 7-11 es que su misión es tener de todo en cualquier hora, yo creo Así que por más que le den un espacio, una hilera para cada cosa deben tener absolutamente de todo Esta es la parte que yo les quería mostrar Es de las sopas instantáneas Que siempre le dan un espacio grande para todos los sabores que tienen, que son infinitos Este es chico Pollo oriental Pero, miren eh, tiene pollo oriental Están tan baratos como 6 bahts Que son 60 centavos de sol 20 centavos de dólar Este es súper dañino Pero cuando no tienes nada que comer Se salva la vida al menos un día a la semana ¿Ven? Es pollo picante Y acá ya los que están más grandes son muchísimos cartas, ¿cuántos soles son 80? Así que esto ya vienen a ser los elegantes, los de otro nivel Los que no podemos comprar nosotros Acá está la parte importante de 7-11 en la que a todo el mundo le encanta Acá están los toasties, eh Toasties, a mí me encanta estas hamburguesas Mira, edición limitada, ¿qué es esto? Aquí tienen la comida, miren A eso se pasaron, acá tienen fruta Tienen fruta Y lo peor de todo es que embolsen Un plátano lo embolsen Son plásticos Muy típicos de Asia, ¿eh? En vez de dejarlo No entiendo ese tema de la bolsa aquí en Asia Porque te dan una bolsa con todo Las algas Las algas en la cultura de aquí es algo básico, básico, básico Y tienen muchos sabores, muchos tamaños Eso no sé qué es Eso se nota Se ve como que también son algas Miren, pero son marrones Solamente le ponen todo en Thai Y le ponen hot spice Para que te des cuenta que te va a picar Nada más Para que lo tengas claro Es un supermercado Mira, acá están todos los detergentes Eso es para el bañito Cuidado personal Todo lo que es Tienen cosas de plástico Yo les digo En Perú Esto puedes compararlo con un tambo Creo que sí Nunca lo disfruté tanto del tambo O con un listo, creo Gracias Gracias No, 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 no No, no, no No, no, no Le iba a decir Me grabé todo 7-11 Me grabé todo 7-11 Al que ya me dice que no se fue todo el fondo El tema del alcohol aquí es que es restringido De 9 de la mañana creo que es o 11 hasta las 2 de la tarde Y de 5 hasta las 12 de la noche en toda Tailandia No sé por qué lo hacen Pero 7-11 no te venden después de las 12 Bueno, el 7-11 es por eso que a todo el mundo le gusta Aparte yo creo que me gusta más por el aire acondicionado Y siempre he dicho que si 7-11 tiene Wi-Fi Yo me quería vivir adentro por mucho tiempo Porque tiene todo Falta una ducha también Y nada más Te puedes querer ir para vivir Ahora vamos a ver el otro mejor Ok, primero lo que tienen que saber Vamos a comprar uno de estos Gracias Voy a presentar primero las elecciones que a mí me encantan Que siempre y las conozco casi de moria Miren esta parte primero de los sanguchitos Esto es lo que todo el mundo ama Las toasties de jamón y queso Que está a 25 y ese les ayudo perfecto A falta de pan en Tailandia Pero miren todo lo que tienen aquí Tienen hot dog con queso Tienen como 5 o 6 diferentes toasties aquí Normalmente hay 2 o 3 Esto si no hay en uno normal O es muy pequeñito El tema de salchichas o hot dog o embutidos Acá está lo que les decía Miren, esta es la sección que lleva hamburguesa Hamburguesa de pollo Hamburguesa de vaca con pollo Picante con cebolla Hamburguesa de arroz Miren, eh Estos son veganos Creo que hay una de las que son veganos Pueden encontrar comida vegana Que es impresionante Camarón Langostino, camarón Estos son como enrolladitos Miren, acá puedo encontrar la comida Toda la comida que puedes encontrar en la calle Creo que acá está empacotada Este 7M está impresionante Ahora vamos a ver la segunda sección que a mí me gusta Que son las bebidas Si te gusta tomar cualquier clase de bebidas Este lugar creo que lo puede tener En bebidas alcohólicas, no Pero en todo lo que es bebidas no alcohólicas Miren, en esta sección Son Ocho puertas de puras bebidas Que la verdad Si algún día hubo un reto de tomar bebidas no alcohólicas 7-Eleven Este es la parte de cervezas Que no es tanta Es más chiquito el tema de cervezas Energizantes Todo eso es energizante parece Esta parte de acá Acá el tema de café Soya Acá hay también bebidas veganas Que es leche de soya Lo han combinado con gaseosas Esta es impresionante Esta bien acá Es como si fuera una Coca-Cola aleatoria Puede tocarte cualquier sabor Solo en Tailandia Acá está como para las niñas de la casa Las cajitas Leche chocolatada Leche con fresa Y la parte del agua Pero yo no sé En cada país Papitas Lays Haga sus cositas Y aquí en Tailandia Se fue de cerebro Se pasó de vueltas Mira como se escribe Lays Yo no sé si ese es Lays Si es Lays Mira cuántos sabores tiene Mira cuántos sabores tiene Albacas dulces Esta es Este no sé de qué será Este es el original Este es Noris Este es algas Sabor a algas Ahora barbecue Este de chicken Este es pollo frito Con salsa picante Este de carne ahumada Pollo rostizado con miel Acá está en los híbridos No, está en tailandés No lo puedo ver Pero es una sopa Con langostina Y acá está Messi Obviamente Es que no entiendo todo La verdad Hay muchos que son picantes Curry, mira Este es de cangrejo Con curry Es increíble lo que tiene Este lugar, eh Voy a comprarme uno El de cangrejo con curry Este va a probar Ahora hay más snacks Más snacks Es una terrible fiesta Bueno, lo diferente Este 7-Eleven Es que tiene Que ya llegué tarde Que tiene una parte Para comprar comida Acá tienen comida preparada, eh Tienen como Y también tiene banquitas Para sentarse Que jamás lo sabe Lo entienden Por eso le digo Que este 7-Eleven Es único en toda Tailandia Sabores de algas, eh A mí me gustan las algas No todo el mundo come algas Pero miren Miren los sabores de algas De un millón Pero venden con la cara De los K-Pop Ahora miren Todos ellos son cantantes De K-Pop Coreanos Hay mucha gente Que detesta estas cosas Pero a mí me gusta mucho No sé por qué Esta es mi herencia asiática También Y si no saben Mi abuelo es chino Para que sea tan poco ¿Ves? Es comida congelada Lista para poner al microondas Y comértela Puedes venir acá Y siempre tienes la garantía De 7-Eleven Va a ser hasta huevo frito Miren Un huevo frito Y congelado No Normalmente Como ya vieron El 7-Eleven El alcohol es un tema Aquí medio variado Y la parte de la caja Siempre tiene los alcoholes fuertes Los alcoholes duros Normalmente son 3 o 2 Nada más Pero miren aquí Tienen una licorería Entera Es esta de aquí Las sopas instantáneas Asia las inventó yo creo Y aquí las reprodujeron Al máximo Tienen los sabores Sabores que jamás van a encontrar En sus vidas No sé qué es esto No sé qué es esto La verdad no sé qué es nada Todo está en Thai Pero mira Te puede costar Estas a 15 Un sol 50 O 3 dólares No Menos 3 dólares No un sol 50 50 centavos de dólar Que es nada Hay mucho más barata Yo estoy seguro Que hay mucho más barata Que son las que están Estas están 6 Mira 60 centavos A ver familia Espero que les haya gustado Este capítulo Viendo El 7-Eleven Más caro de Tailandia Creo que es Y estoy aquí con mi No sé Son papitas Papitas de cangrejo Con curry Está bien No sabe mucho A cangrejo Ni a curry Me sabe que va a ser Más fuerte el sabor La experiencia Si les haya gustado Este episodio Por favor Dale un super me gusta Y suscríbanse chicos Y si quieren ver Más videos así Háganmelo saber en los comentarios Es por eso que yo amo 7-Eleven Lo uso como refugio En verano Por el calor O para comprar Todo tipo de cosas Es un supermercado Enano Hasta mañana